bienvenidos un nuevo vídeo con su amigo en el capítulo de esta ocasión un nuevo vídeo de Genshin Impact vamos a ver con el evento de lo del vuelo no sé yo me conecté en la tarde y demás no estoy muy al pendiente de los eventos en general pero pues veo uno que otro youtuber y voy a escuchar la información entonces me conecté y estaba están diciendo que son abres tus alas y vamos a ver cómo es esto del vuelo si nos anunciaron y demás y todo se puede ver en la parte de aquí en la parte de los eventos parte de los eventos dije por si están regalando 400 200 protogemas diarias una tirada lo cual de lujo sin duda alguna y tenemos este desafío del vuelo en que podemos recibir muchas recompensas vamos a ver qué recompensas vamos recibir para hacerlo la parte de las misiones y antes de entrar a ello comentar algo por ahí uno de los youtubers a los que sigo comentó que van a regalar y lo que vendrían siendo deseos entrelazados si no me equivoco son estos de aquí falta encuentro encuentro el destino no sé para tirar en el banner normal pero lo van a y los van a regalar dependiendo de la cantidad de personajes que tengas en distintas franjas por ejemplo si tú tienes un personaje nivel 20 y ya ha sido ascendido o sea que tiene aquí de nivel 20 40 te van a regalar uno si ese personaje que tienes lo tienes en nivel 50 y que ya se ha ascendido yo no tengo por ejemplo acá ella llegarlo a 50 y ascenderlo para que tenga 60 de ese 50 de 60 te darían uno y uno más el de 20 y el de 50 pero si tú tienes un personaje en nivel 70 y que esté ya ascendido por ejemplo a mí me faltaría ascender a noel te darían tres deseos por cada personaje entonces con dependiendo cantidad de personajes lo que puedes hacer yo recomiendo a todas esas personas una free to play como su servidor que asciendan a todos personajes al menos al 20 llegan a nivel 20 y los ascienden yo lo que hice con todos mis personajes y ahora voy a buscar ascenderlos a nivel 50 a la mayoría de ellos llegarlos a 50 y después ascenderlos para que todos los personajes estén en nivel 60 para manejarlos por lo propio voy a trabajar también en noel para ascenderla del 70 y tener otro personaje a bárbara para ascenderla del 70 y tener otro personaje y tal vez no sea la gran cosa pero que nos regalen tiradas del gacha no sé por qué es la razón pero lo comentaron que nos regalen lo que sea tiradas del gacha normal y en esa cantidad es mucho así en una cuenta un poco rápida yo tendría tres seis nueve suponiendo que hasta lo complete 12 15 18 21 24 aquí serían 2 24 26 28 suponiendo que estos dos los complete 30 32 33 34 35 36 37 tiradas 37 tiradas son cuatro o cinco objetos garantizados de rango a más que si tenías garantizados para tus 70 tiradas es la mitad de un rango bueno rango ales los colores 4 estrellas o la mitad de uno de 5 estrellas la verdad eso se viene para la actualización 1.2 y pues bueno hay tiempo hay tiempo para subir las cosas así que pues bueno vamos a continuar ya con el evento con hughes que es el que le gusta volar a mí se me da terrible volar suponemos que no sea tan difícil ajá ajá ok en la práctica de vuelo es lo que tenía suena emocionante a volar activa el mecanismo para iniciar el desafío de vuelo ya te dan la recompensa durante el vuelo recoge las partículas flotantes en el aire recarga vuelo rápido cuando la habilidad de este cargado utiliza la para avanzar por el aire pues almacenar hasta dos cargas ok a ver hay monedas eso es lo que tengo que agarrar a mí se me da muy mal esto de volar por cierto no he visto no he visto cuál es vuelo rápido ok con él apretando el mouse apretando el espacio a la hora de volar y vamos a hacerlo con un segundo intento ok tengo que agarrar las monedas a ver a ver ok no no me reiniciar reiniciar apreté apreté la apreté el espacio a la hora de volar y se me fue ok vamos a hacerlo con un segundo intento sé que hay muchas recompensas o eso o eso dice obviamente sólo haré una parte de esas recompensas ahora creo que la idea es tratar de pasar por el centro para poder agarrar todo lo tanto lo el vuelo rápido pero aquí no agarró nada pero lo importante lo importante eran las monedas y ya no la agarré a ver no llego no llego no llego no llego no llego apenas si llego no llego oye si me da muy mal volar eh se me da terriblemente el mal volar en este juego vamos a intentarlo dicen que la tercera es la vencida como buen mexicano prefiero agarrarlas con las patas no voy a caer tan bajo entonces ahora bien con las patas con las patas bien tengo que agarrar esas dos más con la chula 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 ok dos minutos cinco agarramos las cinco y cinco cantidad de puntos muy bien salir y con esto del evento nos dice consigue más tres mil treinta mil puntos no se conoce cómo consigue esto en las insignias de vuelo más un nivel de paso batalla gratuita evento estrella se ven y aquí pues nosotras ochenta mil moras y el evento como tal desafío de vuelo detalles de la misión la brisa de los pájaros consigue treinta mil puntos los consigue la primera y dentro de los distintos días van a ir regalando cada cosa dependiendo de las insignias de oro me dan esto y ya está ok desafíos cada 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 momento van a ir saliendo los desafíos y en cada instante por lo visto vamos a tener eso tenemos algo más que haya hecho a también la insignia de plata te da premios y también la insignia de bronce te da premios y en cada una sería sacar los puntos 15 35 mil puntos y con eso te ir cada día reclamando hoy es interesante este evento y demás no me gusta la idea de volar porque no se me da bien el volar pero no está interesante la mecánica y son más regalitos que podemos tener para la hora de ir sacando por ejemplo y como digo yo voy a estar tirando y demás lo que comenté al principio el vídeo es para la actualización 1.2 no tengo ni idea cuando sale la actualización 1.2 porque tampoco me meto mucho en el juego y demás en cuanto a noticias y todo lo demás no estoy muy seguro de cuando sale tiene que ser la zona volcán la zona de que es de hielo y todo eso que es la que debería salir con la actualización 1.2 pero pues con el evento pues tenemos un poquito para estar jugando y demás de hecho creo que me faltan unas 10 protogemas para hacer una tirada más y estoy cerca de sacar otra cosa de cuatro estrellas ya que el razor me vino de lujo la verdad pero son 2, 4, 6, 7 y con en tres tiradas más me decía salir algo de cuatro estrellas aquí tuve muchísima suerte porque después del spa de Favonius pues me salió en cuatro tiradas me salió el razor o sea que no es lo normal y bueno el Song Li también, Chong Yu igual y fue lo que sacamos ese día de las tiradas que es la lanza de Favonius la verdad sacamos cuatro cosas de cuatro estrellas pero si no hubieran sido armas la verdad es que me hubiera gustado aún no tengo ni idea qué arma voy a ponerle a Song Li y demás que van a ser los personajes que voy a subir al 60 y yo a los que pueda así que recomiendo muchísimo lo que vendría a ser, recomiendo muchísimo lo que vendría siendo tengo que ascender, no es el 50, dije el 50, el 50 recomiendo muchísimo la parte de ascender a sus personajes para tener la cuestión y aparte ya vimos para qué sirve un poquito la lo de la amistad que algunas personas lo preguntaban si tú te vienes aquí a tu banner si ven que tengo a los ositos de Xiangling pues cuando llegas a nivel 10 a uno de tus personajes puedes cambiar la tarjeta que tienes y cada personaje te da esta te la da Noel, esta te la da Fischel, esta te la da Keqing, esta te la da Kiki, Hishinyu, Bennett y así sucesivamente los llegas a nivel 10 y te dan una de estas tarjetas que están por acá, aquí pues están los demás logros que se sacan con las tarjetas y todo y pues con eso tendríamos para ir sacando algunas, esta te la Diona, Song Li, Shang, Shang Yan, eh no, eh, Tak Taklia, el de, el de Mondstadt, no sé cuál es, ah, nivel 7 de Mondstadt y este nivel 7, uh, la Liyu está guapa, pero bueno, en fin gente, eso vendría a ser todo por este video rapidísimo con el desafío de vuelo, la verdad lo hice al tercer intento, pero me fue bien y parece un bastante sencillo porque saqué la de oro en mi tercer intento, en el único que lo logré saqué la de oro, así que está bastante bien, imagino que irán escalando en dificultad y posteriormente pues iríamos probando y viendo todo esto, sin más ya saben que yo fui Bennett Capullol y nos vemos al próximo video, adiós. Gracias.